Primero te quería preguntar por Geray, en las líneas de Carmey en el minuto 43 o por ahí, ¿ha tenido alguna molestia? Tiene un golpe en la espalda, pensamos que no es, o sea, que ha sido nada relacionado con la operación. Sí, es verdad que tenía la semana pasada, empezó con alguna pequeña molestia, pero el doctor, pero estaba bien. Y ha habido una caída, una jugada en la que él se ha caído, y bueno, que le han pegado por detrás, y yo creo que ahí, pues bueno, parecía que le iba más y por eso se ha retirado. Y más, no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, bueno, pasa que son casi, decir, seis meses, seis meses sin jugar, y bueno, eso se nota, ¿no? La verdad es que el primer tiempo han jugado, ¿cuántos? ¿Seis, siete jugadores? Seis. Seis, que no habían participado todavía, que han llegado, pues bueno, directos que los he puesto juntos, en el caso de Geray y demás también salía de una operación, igual que Imanol, pero bueno, es lo que hay que hacer. Entonces, pues, nos costaba coger el ritmo, nos costaba meterle un poco de marcha al partido, y bueno, y luego después, pues ya habéis visto que han venido los cambios, al final todo se anima un poco, teníamos un poco más de chispa, sobre todo por las situaciones individuales que nos podían dar alguna posibilidad y la estrategia, porque había habido muchas faltas, y bueno, y seguir. Ha sido muy intenso el pasión amistoso, ¿no, Ernesto? Sí, bueno, sí, ha habido bastantes faltas, y bueno, quizás a nosotros nos ha costado meternos un poco en el partido, un poco por la inactividad de los jugadores, de los nuestros, pero bueno, luego hemos entrado más, un poco más en la pelea, pero sí, el comienzo ellos han empezado fuertes, y bueno, esto pasa también en las pretemporadas, como los árbitros no van a expulsar a nadie, bueno, salvo a nosotros en México, pero entonces, pues bueno, siempre un poco de mangancha a la hora de agarrar, a la hora de entrar, a la hora de, bueno, entonces, pues bueno, al final todo es como un poquito más, un poquito más, y no tienes las consecuencias que se cuenten en la liga, pero bueno, ya está bien. Bueno, y Manuel, ¿qué tal te has encontrado? Eran cinco o seis meses sin jugar un partido, ¿no? Sí, después de cinco meses de lesión, tenía muchas ganas de volver a competir, y me he encontrado físicamente bien, que era lo más importante, y con buenas sensaciones. ¿Cómo está yendo la pretemporada? ¿Cómo la estás llevando? Es muy bien, no paré de trabajar en verano, y eso me ha ayudado a encontrarme bien, a adaptarme bien al ritmo de los compañeros, y estoy muy contento. ¿No te has encontrado el míster? Sí, desde el primer día el míster me ha ayudado mucho, como los compañeros, y eso, me están ayudando mucho en mi adaptación. Después de las sesiones, ya es el momento de quedarse en el atleti, ¿no? Sí, bueno, yo ahora estoy pensando en coger sensaciones, en estar lo mejor posible, y ya se verá. ¿Con qué objetivo ha empezado a terminar la pretemporada? ¿Cómo va a tomar la... Después de haberme lesionado y estar tanto tiempo parado, en coger buenas sensaciones, en adaptarme lo antes posible, y volver lo más rápido posible al grupo.